Los problemas aumentaron al igual que mis sirvientes Las nombré recientemente, se emocionan demasiado Yaku soy el gobernante, más razas se sumaron Se sentió un poco agobiante, tal vez esto más me pese Pero por el momento quiero buscar una aldea Donde habiten de mi especie Hoy es mi día de suerte, pude localizar una El primero que veo es una chica muy linda Belleza como ninguna Al intentar hablar solo se dedica a escapar Pero al intentarla alcanzar, no me dejaron de atacar Y de humo humano no se hablar, supongo me debo infiltrar Solo puedo escribir, al llegar a esa ciudad Vive una chica que es igual a una persona de mi mundo Vayan tomo y mío, resuelvan pronto este asunto La situación adjunto, pues lo destruyeron todo Me dan pena esos villanos, compiten comparando Sus poderes, el terreno quedo plano Tengo que castigarlas por sus pésimas acciones Más vale que reaccionen Revolver por sobrevivencia, pase de la decadencia A tener mi propio reino y a dos monstruos de sirvienta Lo hago pese a sabiendas que la diosa me detesta Apesta a ser la muestra de la fialdad de persona Una más querer mi rostro por el momento funciona Para vivir entre humanos y explorar toda la zona Estas tontas no razonan, solo me causan problemas Siempre termino envuelto donde no me corresponde Y bajo con su noja mi identidad que se esconde Sigue la ciudad, sigue donde vive un magnate en los negocios Resolví su problema, ahora me apoya con todo Me trata como a su socio Rompí la maldición que aquejaba a su familia Rembrandt es tan amable por mi bienestar Vigila, lo considero un amigo, también cuenta conmigo Pero como sospechaba tiene muchos enemigos Un ataque furtivo, fune en busca de traición Estas dos están conmigo Si les pido que ambas luchen, esto salda de control Basta con el dragón con vestimenta samurai Pocas opciones, hay igual lo termina enseguida Todos siguen con vida, piedad pide este sujeto No sabía lo que hacía, al parecer no está mintiendo Va vivo y sin dinero, debería de estar contento Pasado un corto tiempo, siguen los preparativos Para tener mi tienda y estar en negocio activo Pasó algo conflictivo, a causa del barrio rojo Y una dama elegante y ese vestido de vida No llevo sobrevivencia, pase de la decadencia A tener mi propio reino y a dos monstruos de sirvientas Lo hago pese a sabiendas que la diosa me detesta Apesta a ser la muestra de la fialdad de persona Una máscara en mi rostro por el momento funciona Para vivir entre humanos y explorar toda la zona Estas otras no razonan, solo me causan problemas Siempre termino envuelto donde no me corresponde Y bajo con su noja mi identidad bien se esconde Casi soy profanado, ese par está demente Soy un chico adolescente que me interesa en las chicas Por supuesto es evidente Vamos a lo siguiente, busco la flor de ambrosía Mío se hizo cargo de eso en el proceso Doble que estos ogros sigan de un nuevo sirviente Mate a esa aventurera con actitudes rastreras Perjudicando inocentes Tuve una ira latente por lo cual me hice consciente De viajar a aprender magia y prevenir esas fallas Al teletransportarme Esa diosa me ha llevado a este campo de batalla En donde me esperaba Sofía la mata a dragones También su compañero y no escuchan explicaciones Intercambio de ataque y una lluvia de explosiones Ella es bastante fuerte, piensa que soy un rival No me debería descuidar porque no deja de atacar Medidas desesperadas, les dejo de regalo Esta humilde marejada ocasionada por mis anillos de mana Luché por sobrevivencia, pasé de la decadencia A tener mi propio reino y a dos monstruos de sirvientas Lo hago pese a sabiendas que la diosa me detesta Apesta ser la muestra de la fialdad de persona Una máscara en mi rostro por el momento funciona Para vivir entre humanos y explorar toda la zona Estas ondas no razonan, solo me causan problemas Siempre termino envuelto donde no me corresponde Y bajo Kuzunoha mi identidad bien se esconde ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?